El sueño esta noche de punta al regreso al verso redondo y al duende del sol al barrio infinito y al patio del tiempo a las emociones del mismo color El sueño esta noche dibuja la vuelta ayer que se duele remojando el pan Volver a Boedo a la casa nueva y a las cosas viejas que nunca se van Volver a Boedo Senté ya la estrella A Pianas Chihuahua Ya, uno, dos, tres ¡Yo soy Refundador! Somos socios refundadores ¡Yo soy socio refundador! Somos socios refundadores Somos socios refundadores Somos socios refundadores Soy socio refundador Somos socios refundadores Vamos a volver a Boedo Los refundadores Estoy feliz, logré mi sueño, somos socios refundadores En la mano de todos los hinchas vamos a volver a Boedo Vamos ciclo, vamos Y en nombre del Padre Clavarse un pecado de tinto y azul Vamos a volver Vamos, vamos a volver